Enfocados inmobiliaria rienda, apartamento en Normandía, segundo sector, Bogotá, zona occidente, es un edificio de seis pisos, cuenta con ascensor, se encuentra ubicada en una calle cerrada, tenemos como vías de acceso la Boyacá, la calle 53, la avenida Rojas, a 10 minutos de la calle 26. Es un edificio de menos de un año de construir, cuenta con ascensor, el apartamento se encuentra ubicado en un segundo piso, tiene 67 metros construidos, está para estrenar, este es el área de la cocina integral, estufa a gas, horno eléctrico, el espacio que hay para la nevera es de ancho unos 62. Y el espacio que vemos al fondo que es el de la lavadora, tiene de ancho 75 centímetros y de largo 54 centímetros. Cuenta con su barra, con muebles, el piso es en madera laminada, el área de la sala comedor es de largo 5 metros con 13 centímetros y de ancho 2 metros con 70 centímetros, el balcón es de un metro, tiene su calentador a gas, la vista que tiene en el apartamento es hacia el interior del conjunto. Tiene sus buenos acabados, es un apartamento muy iluminado, nos dirigimos hacia el baño social, cuenta con su ducha, división en vidrio templado, la ducha cuenta con agua caliente, nos dirigimos hacia la primera habitación, esta habitación tiene de largo 2 metros con 69 centímetros y de ancho tiene 1 metro con 55 centímetros. cuenta con su clóset, cuenta con su clóset, a mano derecha encontramos la habitación principal, la habitación principal de largo tiene 4 metros con 15 centímetros, de ancho tiene 2 metros con 67 centímetros y cuenta con su baño privado, división en vidrio templado, ducha, agua caliente, agua fría, con su ventana para la ventilación del baño, la habitación principal cuenta con 2 clóset, son clóset amplios, el conjunto cuenta con vigilancia las 24 horas, circuito cerrado, gimnasio, teatrino. nos dirigimos hacia la tercera habitación, esta habitación tiene de largo 2 metros con 53 centímetros y de ancho 2 metros, cuenta con su clóset, 15 metros con 57 centímetros y en el comando, Cuenta con parqueadero cubierto y depósito Mi nombre es Gina Vázquez de Enfocados Inmobiliaria Mi teléfono es 300-213-7052 Con gusto los atenderé Mi teléfono es 300-213-7052